Fueron presentados los primeros 500 elementos que integran el mando unificado en Morelia, por lo que a partir de hoy asumen la responsabilidad de la seguridad en la capital michoacana. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Carlos Hugo Castellanos, fue el encargado de hacer la presentación de la ceremonia Fuerza Ciudadana, quien dijo que tiene como pilar la formación de los integrantes de la Fuerza Pública. En su mensaje, el funcionario estatal destacó que todos los integrantes de esta nueva policía acreditaron el examen de control y confianza y fueron debidamente capacitados. Por su parte, el Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán informó que la Fuerza Ciudadana se instalará en la mayoría de los 113 municipios del estado con miras a fortalecer el mando único policial. Afirmó que la Fuerza Ciudadana está capacitada con equipo de primer nivel y que esta corporación es un avance del fortalecimiento institucional para brindar la seguridad que merecen los ciudadanos. Y destacó que cuenta con un equipamiento, tecnología, capacitación, controles de confianza, proyecto de vida y estímulos. Para Cambio en Línea, Marta Villalón.